Dios les bendiga En esta hora quiero cantar una alabanza En lo personal Tiene un mensaje muy fuerte para mi vida Y va por nombre Dios sabe lo que hace Cual sea la situación que tú estés pasando En este momento Yo te quiero decir Que puedes estar tranquilo Porque el Dios dueño de todas las cosas El que creó el universo entero Y el que te formó a ti Tiene control de tu situación Él siempre sabe lo que hace Él nunca se equivoca Él siempre llega a tiempo Por eso tú puedes vivir tranquilo Puedes vivir confiado de que Él está en control De esa situación que tú estás pasando Y esta alabanza lleva por nombre Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Él no llega tarde Él no llega tarde Él no se equivoca Él está en control Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Aún en lo inexplicable Él es incuestionable Cuando algo en ti determinó Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierda la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no lo comprendas Él es tu fortaleza En los tiempos de aflicción Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Aun cuando algo nace Y aun cuando algo muere Él lo permitió Dios sabe lo que hace Cuando en la vida cambio sucede Con algún propósito Él lo permitió Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierda la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Él es tu fortaleza En los tiempos de aflicción Si esto es algo que yo tengo que pasar Nuevas fuerzas Él me dará Y aunque tiemble toda la tierra Se echen los montes a la mar Y aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar Yo no pelear Yo no peleo Yo no peleo No cuestiono No pregunto Porque Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierda la esperanza No pierda la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no lo comprendas Él es tu fortaleza En los tiempos de aflicción Dios sabe lo que hace Dios les bendiga